El diablo le quiso comprar su alma a unos policías en Sinaloa Hola Pepe, mi nombre me gustaría reservarlo por motivos muy personales ya que soy policía del estado de Sinaloa actualmente ya tengo 22 años en la corporación y me gustaría compartirte algo de lo que fuimos testigos unos compañeros y yo todo comenzó en un turno de la noche en esa ocasión estábamos trabajando y ya era bastante tarde pasaba de la medianoche pero a pesar de eso hasta ese momento había sido una noche muy tranquila nosotros andábamos patrullando iba acompañada de mi jefe de grupo el chofer de la patrulla y yo como vigilante llevábamos bastante rato patrullando y para ese momento decidimos ir a descansar a la base un rato ya que como te comento todo había estado muy tranquilo llegamos a la base y nos tomamos un café apenas nos estábamos relajando cuando de repente nos reportaron por radio que se escuchaban los gritos de un menor pidiendo ayuda el lugar era algo retirado de nuestra área para ser más exactos en un pueblito inmediatamente nos oímos a la patrulla y acudimos al llamado recuerdo que fuimos varias unidades ya que por la hora y el lugar pedimos refuerzos pensando que podían estarnos esperando para alguna emboscada en fin llegamos al famoso pueblito llamado los gavilanes a la entrada del pueblo estaba un señor de aproximadamente unos 50 años el cual en cuanto llegamos nos dijo que él había levantado el reporte ya que se escuchaba como la voz del menor se alejaba más hacia el fondo del cerro fue cuando decidimos entrar a esas tierras donde la única manera de entrar era a pie comenzamos a caminar pero todo el camino era oscuridad lo único que nos permitía ver era la luz de la luna y las lámparas de mano que llevábamos el señor que había levantado el reporte nos acompañaba para ese momento ya éramos alrededor de 8 elementos entre todos ellos yo era la única mujer después de un rato de estar caminando comencé a sentir un escalofrío que me recorría todo el cuerpo ya que el llanto del menor cada vez se escuchaba más adentro en dirección hacia un cerro el señor que levantó el reporte y que supimos ser adueño de esas parcelas dijo yo hasta aquí los acompaño la verdad estoy comenzando a sentir mucho miedo y procedió a regresar por el mismo camino que veníamos mis compañeros y yo seguimos caminando sabíamos que era nuestro trabajo y teníamos que ayudar a la ciudadanía pero más adelante dos de mis compañeros ya no quisieron seguir ya que el camino se sentía cada vez más tenebroso así que decidieron quedarse en ese punto esperándonos el resto continuamos caminando y siguiendo el llanto del menor que aún se oía pidiendo auxilio a lo lejos de 8 policías que éramos únicamente quedamos 6 pero unos minutos más tarde tres de ellos también comenzaron a sentir mucho miedo y comenzaron a decir que quizá eso solo era una broma y se regresaron ya no quisieron seguir pero por dentro sabíamos que el miedo les había ganado para ese punto ya solo quedábamos tres elementos mi jefe, el chofer y yo pero más adelante nos topamos con un camino en forma de cruz nos quedamos parados el llanto del niño se escuchaba por todos lados era algo desesperante yo comencé a sentir que el miedo y la desesperación comenzaron a invadirme así que comencé a rezar mis dos compañeros a pesar de que demostraban valentía se podía escuchar que cuando hablaban la voz se les quebraba mi compañero que iba de chofer comenzó a gritar ¿quién eres? ¿qué quieres? ¡sal si eres hombre! pero solo se escuchaba el llanto del niño como de unos seis años y de repente se comenzaron a escuchar unas carcajadas horribles que no sabíamos de dónde venían aparte de eso comenzó a oler muy feo era un olor putrefacto y penetrante como a cada... fue en ese momento cuando ya no aguanté y les pedí a mis compañeros que regresáramos que parecía que algo nos quería llevar más adentro a las faldas del cerro así que decidimos regresar solo nos hacíamos señales prendiendo las lámparas con los demás que se habían quedado atrás por si eso no fuera suficiente el radio dejó de funcionar y lo peor estaba por pasar ya que cuando quisimos regresar de la nada vimos a un hombre alto como de 1.80 o más llevaba puesto un sombrero y estaba vestido todo de negro pero por más que tratábamos de alumbrarlo no podíamos ver su rostro ya que estaba muy oscuro y la sombra del sombrero hacía que no pudiéramos ver su cara mi jefe le preguntó que quién era y que qué quería pero este ser con una extraña voz solo se comenzó a reír pero entre sus carcajadas dijo que quería un alma a cambio de todo lo que quisiéramos nosotros o sea que le entregáramos nuestras almas o la de algún compañero cuando vimos que ese hombre apareció de la nada supimos que eso no era nada bueno comenzamos a sentir un miedo horrible no lo niego también somos seres humanos sabemos lo que es el miedo a pesar de que tengamos un uniforme y un arma yo comencé a orar y a pedir que todo ser maligno se alejara mis compañeros también comenzaron a rezar sin prestar atención a lo que ese hombre nos decía con todo el miedo del mundo cerré mis ojos confiada en que no pasaría nada malo en eso estaba cuando de repente sentí una tranquilidad enorme y dejé de sentir ese miedo así que abrí mis ojos cuando terminé de abrirlos solo pude ver como cuando apagas una fogata que solo está soltando humo y varias brasas aún medio encendidas en fin regresamos a donde estaba el resto de los compañeros y regresamos al camino estuvimos buscando al señor que hizo el reporte para comentarle que no habíamos encontrado nada la sorpresa fue que nadie volvió a ver al señor la gente del pueblo vio la movilización de patrullas y se acercó a un matrimonio ya grande preguntando que qué pasaba yo le comenté que estábamos atendiendo un reporte y le pregunté si sabían algo del señor que nos había llamado le dije el nombre ya que le habíamos tomado sus datos personales ellos se quedaron asombrados me respondieron que el señor había sido de los más ricos del pueblo y que era dueño de todas esas tierras pero antes de ser el más rico cuentan que ofreció el alma de su hijo al diablo a cambio de tenerlo todo y este ritual lo fue hacer a esas tierras donde habíamos estado nosotros ahora dicen que cada determinado tiempo se escucha llorar a ese niño y que el hombre de negro es el diablo y en ese cruce de camino rumbo a las faldas del cerro se aparece para ofrecerte mucho dinero a cambio de una o más almas eso sucedió en el año 2003 en ese tiempo yo tenía poco de haber ingresado a la corporación después de esa vivencia ya te imaginarás cómo regresamos todos estábamos en shock los demás creyeron porque escucharon ese llanto y sintieron el miedo y más por lo que el matrimonio nos contó porque de no haber sido así yo creo que nos hubieran tomado de a locos así como esta historia tengo muchas más que puedo compartirte más adelante ya que en estos 22 años me ha tocado pasar por muchas cosas ¡Gracias!